Música Música Queeeeeee Hay frikars de todo el mundo, aquí soy Spansa Frikar bin trayendo el episodio número 6 de ALIT NUSHEL junto a mi están la señorita Mordina y el señor autopoietico ¿cómo están chicos? pues asustados por este sitio bueno, fíjense que en el episodio pasado que está en el canal de Mordina por si no lo han visto tratamos de intentar porque eso fue lo que hicimos porque no hemos logrado mucho pasar esta super ultra mega hiper torre de la satanidad satánica porque literalmente ahí está una cruz invertida ahí arriba son majestias una cruz invertida arriba de glowstone y bueno, el punto es que morimos muy hardcoremente así que vamos a ver si esta vez podemos terminar este nivel porque ya vamos por la mitad del juego del mapa, así que vamos a ver que tal nos va cada vez será más difícil y nos moriremos más fuertemente no me lo recuerden vamos a la mitad vale, pues sigamos subiendo va sip bueno voy a coger unos pocos desbloquecillos por si hace falta yo voy a intentar adelantarme a ver que pasa a ver que vas a morir eso es lo que pasa ahhhh ahhhh un esqueleto claro sabes vamos autofíndenos 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 cuidao cuidao que ahí viene pero no era yo la macho Sí, también. A ver. También. Ok, ya entendí que no puedo hacer eso. Tú destruyes y yo, o sea, tú matas y yo destruyo. Vale, suban, suban, suban. ¿Dónde está la Japón? Están arriba en los escáridos. Ok, el skeleton ya está destruido. El araño ya está destruido. Otro de Widen está destruido. Hay uno de los zombies aquí arriba. Su madre... Brujas. Ok. Yo me bajo, yo bajo, yo bajo... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Y ustedes no subo? ¡Ah! Me dio si uno de zombie. ¡El suicidoooooo! Vale. Vale, 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 vale. Tengan cuidado aquí. Si vienes a mí. Sí, ¡cuidado de Armin! ¡Te estoy defiendo! Me he salvado la vida, Armin, me debes algo. Te puedo dar una cosa Tienes que invitar a comer Ah, bueno, sí Suicidio Suicidio Me suicidio de esa forma Sí, me suicido A ver, hay brujas Hay arañas Hay dos esqueletos Estoy seguido los espados No voy a sobrevivir, solo digo que ya estoy Seguido los espados posibles Me quedo un espado Vale, te quedo un espado Muy bien, Armin, muy, muy bien Armin, muy bien Te estás portando muy bien, Armin ¿Quieres que haga un chiste machista? Mordina, no me provoques Me lo juego, me lo juego, me lo juego Está loco, ¿verdad? No ¿Qué le oye a Uto? No está diciendo nada Ouch, eso dolió Oh, Dios mío, no Juego de escalera, no, por favor Juego de escalera, no ¿Cómo que esto se puede resolver de una forma más civilizada? A ver, ya va, espérense, espérense Tres escaleras Tres escaleras, ya llegué aquí Tengo cuatro, tengo cuatro, tengo Sí, ah, entonces alcanza A ver, un momento, ya, ya estoy aquí ¿Qué pasó aquí? Vale, es que las escaleras estaban repartidas por toda la pared y parecía raro Parecía que tenías que saltar de una escalera a otra y yo juego de escalera a otra A ver, Mordina, ¿paso de mis cosas? ¿Qué cosas? ¿Mis cosas? ¿Cosas? No deberían subir ayer ¿Mis cosas? ¿Qué cosas? Eh, me pueden esperar un momento ¿Qué tenían? Eh... Sí, te esperamos, pero ¿qué tenían? Tenía esa pechera de oro, ese casco que tienes, eh... Esas pantalones No, los pantalones ¿Me vas a robar el oro? Sí Y la espada que tienes en la marco, Dios mío Espera Y el arco Y las flechas Lo que Mordina es chula Me gusta el oro Y las flechas también son mis Realmente soy más de plata, pero güey no Bueno, ya vengo Ya está ¿Qué? ¿Qué te pasa? Eh, creo que estás vestida con mis cosas y te quedaste mis flechas Solo digo Solo comento ¿Qué flechas? Yo no tengo flechas Bueno, el punto es que esa espada sí es mía Y esa pechera y ese casco es mía ¿As que...? Vale, espera Espérate, espérate Hace falta una musiquita interesante Porque me voy a desnudar ¡Uh, Mordina! ¡Sácate esa camisa! No, esta no se puede sacar ¡Bien! Nos hemos hecho una conversación muy interesante Es que... Ah bueno Ajá, mira, lo que estábamos hablando era de que podríamos... Podríamos... Mordina, que cállate ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? Entró auto y ya, ya, ya Pero si esto no estaba activo No, no estaban activos, no sé por qué De pronto Allí tiene comida, me quedan tres corazones Yo tengo tres panes Ay Pero no estaban activos Si antes estuvimos aquí, ¿qué pasó? Que vino auto y ya se encendieron, ¿no? Más comida, alguien, nada Tres panes Te doy uno O dos Te doy dos La única comida que tengo, Armin Auto, ¿tienes? Nada Nada No Toma Gracias Es Es lo que hay Es lo que hay Estábamos diciendo que todo lo que hay ahí arriba Son... Son spawns de gas Lo que podríamos hacer es seguir pitando Y agarrar el... Yo tú no... Sigo subiendo Lo que podríamos hacer es seguir pitando y agarrar el viejo y huir Vale Ok, claro Ok, Mordina Sal y corre Ya Corre, 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 corre ¡Corre, corre, 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 corre! Corre, 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 corre Copen Ahí hay a anima de almas, y se retrasan aquí hay más spawnsna de zombies Cuidado hay Hay un escaleton me quedan dos corazones si se puede, si se puede, vamos si se puede, si se puede ¡NO Run sucre Bruja! ¡No, hay que subirlo! ¡Por favor! ¡Qué ruido más chulo! No pude, no lo logré Escóndete, Mordino ¡Te fallé, mamá! ¡Te fallé! ¡Te fallé! ¡No, no! ¡Por Dios! ¡No! ¡No, no! ¡Devolvete! ¡Devolvete al principio! ¿Qué? ¡No! ¡No puedo! ¡No llegué! ¡Huye auto! ¡Huye auto! ¡Desaparece! ¡Corre! Dios ¡Madre mía! ¡En serio! ¿Y lo único que tenemos es carne de zombie? Eh, sí ¡Polín! Espérate ¿Qué torre tan grande? ¡Mírame! ¡Hola, bonito! ¡Niap! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me asustaste! ¡Ay! Voy por un arco Ok Voy otra vez No tengo nada que perder Porque no tengo nada ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Buenita sea! ¡Buenita sea! Tengo el disco, tengo el disco Ahora ¿Cómo mierda me devuelvo? Enciérrate, enciérrate y vamos a por ti Enciérrate y vamos a por ti Ok ¿Tú mandas? Ok, ven Me queda la mitad de la vida y tengo mis ofertas Afuera, así que A ver, subo Ay, ay, ay ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ocurre? Cuéntame, ¿qué ocurre? El gas se ha vuelto loco De hecho, ya no me puedo enterrar Porque destruyó todo ¿En serio? Así que Lo que tengo que hacer es volver a correr Pero no creo tener la misma suerte de antes Bueno, me arriesgo Me arriesgo No, no, no No, 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 no No mueras, Armin Que tienes el disco No mueras No mueras, Armin No te morir No importa, no importa Puedo volver a Puedo volver por él Al menos ya está más cerca de donde estaba antes Voy A veces hay que tener riesgos en la vida, Mordín Si no No eres hombre Deberías saberlo Tú eres el más macho aquí Bien, auto Mira, auto Qué habilidoso con el arco Sí, pues ya no lo estás Vale, le di a uno Sí, soy yo desde aquí Llamando Qué feo suena Qué ruido más feo No, por favor Está bueno Odio los gatos Creo que son el mob que más odio Son como gatitos Pero enojados Sí, ya, ya Yo no quiero un gato que haga así Yo tampoco Para mí que hacen flechas Pero uno es más apuntable Corre 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 Hay Hay nadie Ok Vale, ya casi llego Eh, auto Auto, auto, auto Distraigo 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 Vale, ven aquí Ven aquí Por bien Voy, voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde? Ah, ok Gracias, auto Uno moble Lo eliminaste de él Aquí, 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 aquí Ya Ya, yo tengo todo Maldito sea, maldito sea, maldito sea Tengo el disco, tengo el disco, devuélvanse, devuélvanse Retirada, tengo el disco, tengo el disco, retirada, retirada, retirada No, 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 no Retirada, 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 no puedo retirada No puedo correr Se me acabó la vida No puedo, no puedo Que ando modo lento No, listo No, 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 no No, no Que te me quedo en medio corazoncito Medio corazoncito Listo Listo Fue un viaje complicado Pueden O sea, los No pueden, ¿no? Los bichos no pueden bajar escaleras Si pueden Pueden subirlas, pero no bajar Ok Vale, vale Ok Creo que Ha sido duro Hemos conseguido al final el Eso El disco Estamos pasando al CTM A la maldita sea ¿Paso? El CTM Que estamos pasando Y que YOLO ¡Corre! Eso Había tanto fuego aquí No me acuerdo Es el infierno Es el infierno Es el infierno Es que había muchos gas Y ya se sabe lo que hacen los gas Cuando se cabrean No se han puesto Se alcanzó a romper ¡Ay! ¡Cojan lo que tenía! Eso era una espada y un pico Pero bueno Te caíste aquí en serio ¡Ven Créame! ¡Cogí lo que tenía! Te muriste en el último trayecto Te muriste en el último trayecto Me voy a suicidar porque no tengo vida Así que... Ya que vas Bueno, pues si ya que vas ¡Wiii! ¡Wiii! Y bueno ¿Qué tipo era este? ¿Cómo se llamó? ¿Infierno? Se llamaba... Ion Tower A Torre Ion Ya lo reviso en el libro ese que toqué Yo la renombraría y le pondría Torregas Torregas Es lo único que había En... En el capítulo todavía no hemos leído el libro pero... La siguiente es... Ruble... Ruble tu ash... A ver Tu ash... Ay... Me damos el libro Ay... El lag me devuelve El lag me devuelve... Entonces... Ya pasamos por la... Hay un tower ahora... Ruble tu ash... Que no me... No me gusta como tenga que ver... A ver... Yo voy a agarrar mi espada... Esto... Y... Y mi pechera... Y mi casco... Murió... La agarraste, no mordida... No... Tengo el inventario vacío... No... Tengo el inventario vacío... Eh... Psss... Hey, aquí hay un... Un... Fortunados no lo usan... Vale... Yo... Yo creo que con esto... Soy la llama... This morning is on fire... 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 Fuego... 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 Ok... Gra... Espluciones... Oye... Espluciones... Buen... Seguimos... Aunque a ti... Como tú quieras... Vale... Entonces, seguía... Boom, build tu ash, no? vamos voy a dejar esto y no voy a perder y que hice un pico lo volví a dejar donde mismo aquí pues vamos empiezo tomándome bien y es muy normal para mí no te la dañan me apagaste el fuego y yo encendí el foguito y me lo apago para que no te quemes hay creepers al comienzo ahora ok hay tnt por los no le dan a la tnt explotar si la toques ok eso es malo tnt y blaze juntos no es una buena combinación porque demonios no estoy quemando me dio un no 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 creo que te digo no yo por mi mental voy a quitar los tnt de aquí vale que no la quites no la quites o sea si se puede quitar voy a probarlo si acabo de quitarlo ah si se puede quitar no se si quitémoslo es que hay unas tnts que no usan creeper creeper suicide bomber hierro suicide bomber no le gusta que se llame suicide bomber déjate de mí cuidado vale detrás de ti vale detrás de ti vale detrás de ti suicídate suicídate que te suicide porque no te doy porque no le puedo dar ah creo que son son invulnerables hay que dejarlos estallar vale déjalos estallar en el mundo si porque no lo intentas tu espera quédate quieto un momento déjalo estallar y sal corriendo aguanta 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 corre 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 me hace daño corre me toca a mi oye 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 es que no le puedo dar no le puedo dar no le puedo dar no le puedo dar jajajajaja si porque fue un suicidio me toca a mi me toca a mi me toca a mi me maté y dije ah si mi turno mi turno mi turno venga ya los suicide bomber se destruyeron tranquilo destruí ese spawn perfecto que hay en el cofre no lo revisa Ehh, ni idea. Yo cogí flecha solo, que tengo arco. Voy a dejarla tenerte. Había carbón y una armadura que creo que tú podías. Ah, sí. Ok, ¿Siguimos en derecha o...? Muy bien. Bueno, por ahora no se ve tan mal como la Iron Tower. Por lo cual, me preocupo. Voy a dejar aquí en el cofre algo de hierro. ¡Fuck! 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 ¿Qué haces, Armin? ¿Qué haces? ¿Por qué te adelantas tú solo, Armin? ¡Eres un suicida como los creepers! ¡Pensé que están conmigo! ¡No! Blaze. Ya, ya veo. ¿Es ese ruido? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Cabrón! Cuidado, 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 cuidado. ¡Suicide Bomber! ¡Suicide Bomber! ¡Suicide Bomber! A ver, quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. ¿Por qué van a por ti siempre, Armin? No sé, me ven cara de suicida. ¿Yo qué voy a estar? Listo, destruido. Cuídame de ese a ella. ¿Eh? Cuídame de ese que viene ahí. ¿Eh? Me meté. A ver. Pégame a mí. Pégame a mí. Pégame a mí. Pégame a mí. Suicide. 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 Vé, quédate conmigo. Ok, eh, mordida, toma. Esta, esta es para... Esta es para... Esta es para... ¿Cómo? Opa, eso hueco quisiera más. Mmm... Ah, claro. Claro, porque cuando te ven estas cosas... Esta es de madera. Esta es de madera. Pues te lo digo. Yep. Uy. No, Autos, ten cuidado. Vale, he eliminado. Vale. Uh, qué guay. Sigamos. Ahí arriba, ahí. Suicide Bombay. Vale. Ni quiero saber cuál es la diferencia... Ay, entonces hay un spawn de suicidas por aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un creep normal y un Suicide Bombay? Ah. Comedia. Es que hay... Gas, 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 gas. Cuidado, mordida. Ya. Ok. Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Ay, ay, fuck. Y estoy listo. Cuidado que aquí hay varios. Cuidado. Oh, por Dios. ¿Qué era eso? No veo, no veo, no veo nada. Siempre se me olvida desactivar las nubes. Bueno, va a tratar de destruir el gas. Ok. Sí, ya. Bien. Siempre se me olvida desactivar. ¿Quién está mal herido? Estoy bien. ¡Creepers eléctricos! Quédate, quédate. Eh, espérate. Listo. Gracias. Eh... ¿En serio, creepers eléctricos? Estamos jodidos. Oh, déjà vu. ¿Dónde se quitó la luna? No digas eso, mordida. Ay, Dios. Ok. ¿En qué? ¿Nos diga qué? Eh, armin con dos. Eh... Podríamos dejarlo aquí ya. No pongas eso de aquí. Ese creeper eléctrico ya me quitó las ganas de seguir. ¿Dónde estaba el creeper eléctrico? Yo no vi el creeper eléctrico. Estaba allá, pero ya es como... Así que, bueno. Vamos aquí. Acerquense. Yo no muerdo. Bueno, a veces sí. ¿En temporada? ¿En temporada? No, pero... ¿De acuerdo? Hoy no. Hoy estoy enfermo por andar mordiendo. En fin. Buenas, chicos. Eh... Digamos que un creeper eléctrico nos asustó. Así que... Vamos a dejarlo por aquí por los momentos. Y... El domingo, en el episodio del señor autopayético, vamos a continuar con la aventura. A ver si... No morimos, porque... Me parece... Queda... Mucho tiempo para... Guapá. ¿Qué? Jajaja. Vale. Tú, sigue estudiando. Ah, en fin. El punto. Espero que les haya ayudado este video. Si es así, denle like. Suscríbanse. Y... Nos veremos en la próxima edición. Adiós. Bye. Chao.